El sector privado eliminó 22 mil empleos en enero, esto es menos de lo que anticipaba el mercado, y en diciembre se eliminaron 60 mil trabajos, farmacéutica Pfizer en contraste quedó corta de esas expectativas. Tendencia a la baja a esta hora del índice Dow Jones, yo soy Gabriela Frías, CNN en Español. Y no son buenas para la compañía, Carlos, muy buen día, y es que se están complicando los problemas para esta empresa, llegó ya o llegaron los problemas a Japón, se publicaron ya dos informes privados sobre el mercado laboral en Estados Unidos, la empresa de manejo de nóminas ADP dijo que el sector privado eliminó 22 mil empleos en enero. En América Latina, mientras tanto, Carlos, hay tendencia mayormente negativa para las bolsas de la región, es la Bolsa de México, también el índice Merval y el Ipsi de Santiago de Chile los que mantienen esta tendencia a la baja, Carlos. El universo de medios para ser víctimas de fraude se acerca ahora a través del teléfono móvil y en operaciones bancarias. Bienvenidos, hay otras medidas, estas para los propietarios de vehículos Toyota después de este llamado masivo a revisión. Y también nos vamos de viaje para hablar de tendencias para desarrollar turismo sostenible. Comenzamos. Turismo responsable y sostenible, dos de las principales promesas que países latinoamericanos y africanos promovieron durante la reciente Feria Internacional de Turismo de Madrid. Colombia, Costa Rica, Perú y Ecuador se enfocaron en la sostenibilidad de sus proyectos turísticos y en el bajo impacto de sus ecosistemas. Es una tendencia cada vez más común en la región y ha evolucionado a otro tipo de figura o de concepto, el geoturismo. ¿Qué proyectos innovadores existen en ese geoturismo y que satisfacen también la experiencia de los turistas? Algunos de ellos serán abordados durante la segunda cumbre de geoturismo que se está llevando a cabo en Washington y que patrocinan la organización Ashoka junto a la National Geographic Society. Empresarios hoteleros y representantes de negocios turísticos en zonas rurales y también en zonas urbanas están buscando alternativas para apoyar ese turismo sostenible. Y más temprano, en ocasión de esta cumbre, charlamos con Yves Le Sanfan, el excoordinador de turismo sostenible del Fondo Multilateral de Inversiones. Esta es una entidad que hace parte del BID, que también organiza el evento. Yves nos contestó, nos describió en qué consiste ese concepto de geoturismo. Toyota llamó a revisión a millones de vehículos por una falla en el pedal del acelerador. Son algunos modelos afectados, ensamblados después de 2005 y entre los que se encuentran los populares Corolla, Camry y Highlander. ¿Cómo saber si nuestro vehículo tiene problemas? Verifica primero tu número de serie o VIN, que está compuesto por 17 dígitos. Lo puedes buscar o encontrar en el motor o a través del parabrisas en el tablero de tu auto. Pero con este llamado a revisión, Toyota ordenó hasta nueva orden suspender las ventas de algunos modelos. Y este anuncio ya tuvo sus consecuencias. Cuando se trata de invertir, tomar decisiones con el corazón no es una buena receta. Y así cerramos esta edición del Efectivo. Muchas gracias por habernos acompañado y por su confianza. Yo soy Gabriela Frías. Hasta la próxima.